Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando sobre este maravilloso juego llamado Astra, King of Veda. Un juego que salió hace ya un tiempito, que hasta ahorita estoy conociendo y del cual vamos a hablar en profundidad para saber lo bueno, lo malo y lo me. Así que simplemente vamos a entrar y comencemos con el video. Debo decirles que el juego está también para Steam, tanto como para Android, entonces en cualquiera de las dos plataformas lo vas a poder jugar y lo vas a poder jugar en crossplay. O sea, todo tu avance en el celular también va a estar en el computador. Creo que lo primero que salta a la vista es que el juego es brutalmente gráfico, súper, súper gráfico. Y aquí vamos a tocar el primer punto y es que este juego se alimenta de tres inspiraciones muy, muy fuertes. La primera es Bloodborne, la segunda es Dark Souls y la tercera es Berserk. Hay muchos diseños muy similares a Bloodborne, muy, muy similares. Algunas criaturas también. El contorno de que nuestro personaje principal es un no muerto y bueno, todo lo que gira alrededor de eso. No quiero hacerles spoilers. También muy inspirado a Dark Souls. Y creo que los monstruos, el mundo, lo cruel y espiadado que es el contorno de la historia y hasta lo explícito que puede llegar a ser. Creo que es una gran inspiración con este juego de esta aventura o este manga conocido como Berserk. Bueno muchachos, entonces vamos a estar tocando varios puntos en este momento. El primero de esos sería la historia, el segundo sería la jugabilidad, el tercero sería los gráficos y el cuarto sería el gachapont. Todo con un aprobado o un rechazado. Y al final sabremos si el juego vale o no vale la pena con esto que es lo bueno, lo malo y lo meh. Primero que todo vamos a hablar sobre la historia. Bueno muchachos, el juego tiene una historia muy muy completa donde realmente hay buenos, hay malos, sí, sí los hay. Pero realmente atrapa, atrapa la historia, realmente atrapa mucho. Todo el contenido está en español en el juego. Les recomiendo que lo jueguen en japonés, ya que el juego tiene tres idiomas de su audio. O sea, español, inglés o coreano, pero se los recomiendo totalmente en japonés. Así que por ese punto yo le daría un aprobado. Es un juego que tiene de verdad una historia de las pocas que podemos ver en Gachapont. Donde podemos decir, venga, vamos a jugar, sí, sí vamos a jugar y sí vamos a entretenernos. Esto es muy parecido a Dark Souls, en el cual tenemos la opción de ayudar en ciertas áreas del juego a compañeros y también pedirles a ellos que nos ayuden. Entonces simplemente vamos a ir con nuestros personajes a una aventura, a una zona del juego que no puede pasar solo y se la vamos a ayudar a pasar. Eso es muy muy similar a Dark Souls. Ahora bien, vamos a irnos con la jugabilidad. Todo el juego está en 2D. Entonces todo el juego no lo vamos a encontrar así en 2D. Todos los escenarios son en 2D. Tenemos la opción de jugar automático, de jugar manual, si así lo deseamos. Acá podemos ir, tenemos distintos modos. Tenemos la mejora de caballero, en la cual podemos obtener las pociones o los libros con los cuales vamos a mejorar a nuestros personajes. Tenemos mejoras de armas, mejoras de accesorios, de oro. Conforme más avancemos en el juego, pues más vamos a poder obtener. Entonces me gusta este formato en el cual tienes que hacer la historia para poder ir mejorando más y más y más. Y el juego te lo va a exigir conforme lo vas haciendo. Aquí también tenemos estas botas que gastamos 10 para hacer cada nivel y estas se restauran cada 5 minutos. Mucha gente en los niveles más avanzados se queja de que no tiene suficientes botas. Pero creo que el juego te da las suficientes para avanzar. Y pues el modo historia no te exige ninguna bota. Entonces digamos que ahí entre eso me parece que está bien. Tenemos estos otros modos que son Nido de Bestias, las cuales te da otro equipo del cual no vamos a hablar en este momento. Pesadillas de Veda también te da otro set de equipos también bien importantes. Y la prisión sellada también te da otros más. Así que aquí por este lado vamos muy bien. Tenemos el nivel de aventuras, el cual cada nivel, o sea cada 10 niveles, vamos a poder liberar un modo más avanzado. Entonces este es el nivel 3, nivel 4, nivel 5. Acá como vemos ya obtenemos muchas mejores recompensas. Pero para eso ya deberíamos estar en el nivel 50 de nuestro personaje. Así que el tema de jugabilidad, al menos por mi parte, le doy un aprobado. Porque es innovador, es refrescante. Creo que su mundo se alimenta mucho de lo que estamos viendo en este momento. Así que realmente siento que vale total, totalmente la pena. Y esto va acompañado de otro punto. Los gráficos. Creo que los gráficos van muy acorde a lo que tenemos acá en este momento en el juego. No son demasiado pesados. No son demasiado suaves. No son de esos chivis que nosotros vemos de que hay, sí, súper bien. Se ve el diseño en la aventura. Pero al momento del personaje nada que ver. Creo que son muy, muy consecuentes. Detallados en lo que tienen que ser. Su mundo es súper, súper detallado. Vamos a hacer, por ejemplo, un nivel. Vamos a ver aquí un nivel. Esperen que me metí donde no era. ¿Es acá? No, no es acá. Entonces ya ahorita vamos a hablar de ese puntico del gachapón. Vamos a hacer un nivel. Un nivel muy, muy suavecito. Nos vamos a complicar. Y vamos a ver un poco de cómo es gráficamente al nivel de aventura. Siento que es súper, súper completo. Los monstruos están detallados como tienen que ser detallados. Como les digo, tenemos la opción de jugarlo manual, de jugarlo automático. Lo podemos jugar con control si lo estamos jugando en el computador. Acá, para muestra, pues lo vamos a hacer completamente en automático. También lo podemos hacer en semi-automático. Pero pues lo podemos hacer en automático. Entonces no nos vamos a complicar. Como ven, los monstruos están bien detallados. Podemos variar entre los personajes que tenemos disponibles. Ya en otro video hablaremos de lo siniestro de este juego. Ya que este juego tiene un concepto súper, súper siniestro para ser un gachapón. Muy acompañado de lo que les acabo de decir del concepto de Berserk. Súper, súper acompañado de ese tema. Los monstruos tienen un aire muy, muy, muy Berserk de su mundo y demás. Si no han leído Berserk, se los recomiendo un montón. Si no han jugado Bloodborne, se los recomiendo también súper, súper montones. Ya que aquí el personaje va a algo llamado la pesadilla cuando duerme. Me parece un súper concepto. Entonces, muy, muy interesante. Entonces, yo creo que por el tema de los gráficos también le vamos a dar un aprobado. Entonces, en este momento, lo que es historia, lo que es jugabilidad y lo que son gráficos, se llevaría un aprobado. Pero creo que lo que más pesa realmente, chicos, es el último punto. El gachapón. Este juego es un gacha. Así que como un gacha, lo vamos a juzgar. Y creo que tiene varios puntos a favor y tiene varios puntos en contra, los cuales vamos a analizar justo en un momento. Apenas alcanzamos a terminar el nivel. Reclamar recompensas. Vamos a reclamar nuestras recompensas. Excelente. Tuvimos un éxito. Vamos a abandonar y vamos a ir a ver el gachapón. Bueno, muchachos. El gachapón es bien, bien complejillo. Bien, bien complejillo. Tenemos monstruos o tenemos personajes de varios niveles. Cinco estrellas sería como lo mejor que podemos tener en este momento. Y tenemos banner temáticos. Entonces, son banner temáticos que vienen de a tandas de tres personajes. Y estos personajes vienen también con un pequeño, pequeño detallito. Y son las armas. Estos gachapón vienen con armas incluidas en sus personajes. Entonces, nos puede salir un personaje que nos guste o nos puede salir uno que no nos guste y también nos pueden salir solo armas. Entonces, eso hace que el gacha no sea tan, tan divertido y que nos requiera grandes cantidades de ahorro. Listo, chicos. Tenemos aquí solo armas. Acá solo podemos tirar por armas. Acá también podemos tirar por solo armas del evento. Pero aquí nos van a salir personajes. Pero también nos van a salir armas. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que yo no he visto? Que salgan las armas de los personajes. Ustedes, por favor, me pueden dejar en los comentarios qué opinan al respecto. Si opinan de que no, mira, sí, Argot, sí salen las armas. Entonces, bueno, listo, súper bien. Hasta ahora no me ha pasado así. Tenemos acá también otro diferente. Entonces, acá podemos lanzar. No, no tenemos suficiente. Nos cuesta 1,600 el lanzamiento. Estos personajes son muy buenos. Tengo entendido que Sansar es un personaje tier list. Ya después hablaremos de eso. Pero creo que en este momento no nos vamos a complicar mucho con ese tema. Vamos a irnos a el libro donde tenemos a nuestros personajes. Y vamos a ver un poco en detalle cómo es que funcionan. Entonces, tenemos acá el destino. Que básicamente se abre cada etapa del destino. Con cada memoria o cada copia que saquemos del personaje. Vamos a ver que cada una nos va a dar una mejora muy, muy significativa. Entonces, un personaje, sacarlo solo por sacarlo no tiene ningún sentido. Como mínimo lo que he visto es que a 3 estrellas o a etapa 3 ya viene bien interesante. Pero pues lo realmente importante sería llevarlo a su máximo. Lo que son reliquias, lo que son equipos. Esto no depende tanto del gacha, pero sí depende mucho este tema del destino. Y pues obviamente empezar a subir y mejorar sus habilidades. Pero de eso ya hablaremos en otro video. Entonces, para el gachapon, lastimosamente le daré un rechazado. No es uno de los mejores sistemas. No es de esos sistemas que tú digas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué genial es! No, no, creo que por ahí sí se pifiaron un poco. Aparte de eso, también tendríamos que hablar muy, muy, muy rápidamente de la tienda. Que siento que es súper, súper costosa. No creo que sea un lugar donde nosotros vayamos a pasar mucho tiempo y vayamos a invertir mucho. Porque siento yo que es muy costoso. Pero eso merece su propio video. Donde hablaremos si el juego es Pay to Win o es Free to Play. Claramente podemos decir que tiene grandes dotes Pay to Win. Ya que tiene un área de arena. Como saben, todo juego que tenga PVP y que tenga arena y sea un gachapon, sí se va a convertir en un Pay to Win. Pero ya lo hablaremos en detalle en otro video. Si llegaste hasta este punto, te invito a que por favor te suscribas, dejes un like y dejes un comentario. Estaremos subiendo más contenido de este juego tan, tan genial. Que me ha gustado mucho. Como les digo, muchachos, su historia, su jugabilidad y sus gráficos son muy buenos. Más allá del gachapon, en el cual simplemente tendremos que ahorrar un poco más para poder sacar a aquellos personajes que nos llamen la atención. Sin más que decir chicos, muchas gracias por ver el video. Recuerden, súper recomendado que vean Berserk y que jueguen Dark Souls y Bloodborne. Pero si no pueden jugar nada de esto o les da pereza ver el anime o el manga de Berserk, súper invitadísimos a que jueguen este maravilloso juego del cual les estaré comentando mucho más. Recuerden que también estamos subiendo solo Leveling Arise. Así que los invito a que también vean esos videitos. Nos vemos en un nuevo video y en mis shorts. ¡Come on chicos!